La Administración Municipal de Pinchot, en la vocería de su mandatario local, el abogado Hernando Borges, informó a la opinión pública que las vías terciarias están siendo atendidas con trabajos de mantenimiento. En estos momentos nuestra red vial terciaria cuenta con extraordinarias condiciones de movilidad, de pronto han habido algunas quejas de algunos sectores que ya no son terciarias, de pronto algunos sectores que son vías que favorecen a cuatro o cinco familias que son muy importantes y que ojalá pudiéramos arreglarlos, les hacemos algunos mantenimientos con nuestra maquinaria, pero dentro del contrato general de mantenimiento de vías no lo podemos hacer porque no alcanzan los recursos. A la vez el Ejecutivo hace mención a los equipos que se han estado utilizando en los trabajos, que no se hizo en todos los lugares porque no se requería. La maquinaria utilizada fue motoniveladora, fue vibrocompactador y el suministro de su base para todas las vías. Reitero, son horas contratadas, el vibrocompactador pues no alcanzó a pasarse por todas las vías, hubo algunas vías rurales que del año pasado estaban muy bien mantenidas, entonces hubo unos sectorcitos que no se requirió maquinaria, se le envió material y en estos días con la maquinaria propia del municipio estaremos haciendo el cuneteo. Borges García dice que entre las críticas hechas figuraban en que no se había hecho todo el trabajo, que no vio el compactador. Al respecto, el burgomaestre comentó que él mismo personalmente pasó en su vehículo y comprobó la efectividad de los trabajos ejecutados en el sector Santa Cruz, las vueltas, y a la vez mencionó las vías atendidas. Hicimos el sector de Santa Cruz, la meseta, el alto, el llano grande, Garcés bajo, Garcés alto, el bosque, en toda la extensión de lo que es el bosque, el sector de las hortencias, las vueltas, que se hizo un mantenimiento extraordinario.